Bienvenidos una vez más a Copones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te voy a hacer unos ejemplos de compra para los productos Nivea en la farmacia de Walrins. Recuerden, esta promoción es de compras 1, el segundo a mitad de precio. Y cuando compras 20, te estarán dando 10 dólares Walrins Cash Rewards. No tiene límite de compra, pero recuerden que cuando dice la palabra spend, no podemos pagar con puntos. Así que este tipo de compra me gusta siempre combinarla con lo que son los perks. Verdad, per digital, per de papel, se combinan y así podemos sacar una mayor puntos posible de regreso. Recuerden que también tenemos reembolso Nivea para estas que se llaman Sensitive Radiant. Un dólar de reembolso límite de 3 por cuenta. Así que bueno, les voy a estar dando el ejemplo con esta. No podemos pagar con puntos. Recuerden que la oferta de la Nivea no se puede pagar con puntos. Voy a estar uniéndolo con un per digital y un per de papel de gastas 20 y te estarán dando 6 dólares Walrins Cash Rewards. Per digital, gastas 20, te estarán dando 5 dólares Walrins Cash Rewards. Más aparte, el deal de las Niveas. Ahí está el per, cómo se ve el per de gastas 20. Esta oferta yo la había hecho la semana pasada comprando lo que eran 3 cremas de esta Sensitive y una chiquita de esta de la Nivea que cuesta 1 dólar y cachito. Así que por estos productos, como lo pueden ver ahí, mi recibo me dio un total de 20 dólares y con un centavo. Ahí califico perfectamente para la oferta de gastas 20 y te van a estar dando 10 dólares Walrins Cash Rewards. Si pueden encontrar 3 Sensitive Radiant, mucho mejor porque tenemos reembolso en Nivea. Les va a salir mucho bien esta oferta. Así que mira, aquí lo voy a hacer un ejemplo de cupones digitales. Les pondré en la pantalla cuáles son los cupones digitales que tenemos. Tenemos un cupón digital de 3 en 2 y un cupón digital de 2 en 1. Como estamos llevando 3 cremas grandes, pues podemos utilizar esos 2 cupones. Entonces para la crema chiquita no tenemos cupón. Sería un total de 20 con 1. Ok, pagaríamos 15 dólares después de cupones. Ahí como estamos llevando 2 productos tienen cupón, podemos meter 2 Catalinas del fabricante. 2 Catalinas del fabricante. Ok, bueno, pero después de cupones pagaríamos 15. Ok, estaremos recibiendo 10 dólares de la oferta de la Nivea, 6 dólares por el par digital y 5 dólares por el par de papel. Ok, ahí están. Podemos pagar con una registra reward si quieren, si para bajar el monto a pagar, pero que tienen que ser del fabricante. Después de reembolso recibimos 21 dólares Wolverine Cash Reward. Ok, ahí ya nuestra compra nos queda por 6 dólares de ganancia por parte de Wolverine. Ya, ahí ya todos los perks que nos dieron. Si utilizamos estos perks y espero que ustedes lo tengan. Pero si subimos nuestro reembolso a lo que es la aplicación de Coupons.com, nos estará dando lo que es 4 dólares por comprar 20 dólares en productos Nivea. Quedando nuestra compra por 10 dólares de ganancia. Pero si suben su recibo para Ibota, para la Sensitive Rodean, les estará dando un dólar por cada uno. Quedándole por 10 dólares más 3 dólares de Ibota, 13 dólares de ganancia. Que es súper, súper bien. Muy fácil la compra para las Nivea. Muy fácil la compra. Por favor, no vayan a pagar con puntos esta compra. Ahora se los quiero dar un ejemplo con lo que son los cupones. Un cupón de papel y un cupón digital. Porque si ustedes quisieran hacerla de esta forma. Es lo mismo, cuesta 20 dólares con un centavo los mismos productos. Pero vamos a estar utilizando un cupón de papel de 4.50 en 2. Y un cupón digital de 2 dólares en 1. Así que nuestra cuenta baja a pagar de 13 dólares y 50 centavos. Lo mismo, 13 dólares y 50 centavos. Estaremos recibiendo lo que es 10 dólares por la oferta de las Niveas. 6 por el par de gastas 20 y te dan 5. Y 5 por el gastas 20 y te dan 5 digital. Recuerden que se unen. ¿Ok? Así que ahí estaremos recibiendo 21 dólares. En verdad la diferencia sería 1 dólar y 50 centavos más económico con el cupón de papel de 4.50. ¿Ok? Pagaríamos 13.50. Estaremos recibiendo 21 dólares. Y después de los reembolsos, pues esta compra nos queda por 1.50 más de ganancia que la compra anterior. Así que serían 14.50 de ganancia con el cupón de papel de 4.50 en 2. Así que de las dos formas está súper, súper bien. Por los que si tienen cupones digitales o si tienen cupones de papel y uno digital. Así que se me hace excelente esta compra. Recuerden siempre escanear sus productos para verificar que el cupón aplique para el producto. Siguiente ejemplo sería solo con cupones de papel. ¿Ok? Que salieron en el periódico. Les voy a poner la foto aquí que se me olvidó bajar mis cupones del carro. Así que bueno, vamos a estar agarrando lo que son dos Sensitive Radiant. Si es que encuentran esta Sensitive Radiant, mucho mejor porque recuerden tenemos reembolso en Ibota. Y vamos a estar tomando dos Breathable. Estas que cuestan $6.49. Fíjense que escaneé la Breathable en el app y me salió más cara. Me salió a $8. Pero bueno, aquí en la tienda está a $6.49. Igual, la compra de la Nivea, gastas $20 y te van a estar dando $10 Wall Ring Cash Reward. Vamos a utilizar per de papel, per digital. Ya saben que se juntan. Depende el per de papel que tengan. Gastan la cantidad. ¿Ok? En este caso, tengo el per de $20 y te van a estar dando $6 Wall Ring Cash Reward. Esta compras una, la segunda mitad de precio. Compras una, la segunda mitad de precio. Por estos productos se me hacen un total de $21.41. Tengo dos cupones de $4.50. Ahí se me descuentan $9. Pagaríamos $12.41 por estas cremas. Pero si tienen dos Catalinas, porque nomás estamos llevando dos cupones de papel, pueden meter dos Catalinas para los otros dos productos que quedan sin cupón. Así que asegúrense que sean Catalinas del fabricante, que digan manufactureras. ¿Ok? Así que después de los cupones pagaríamos $12.41. Pero estaremos recibiendo lo que es la cantidad de $21 Wall Ring Cash Reward, $10 por la oferta, $5 por el par digital y $6 por el par de papel. $21 Wall Ring Cash Reward. Si lo restamos, los $12.41 nos queda con una ganancia de $8.54 por parte de Walgreens. Más aparte, si subimos nuestro reembolso en Ibota. Para la Radiant Sensitive nos estará regresando $2 y más aparte, Coupons.com nos estará regresando $4 por comprar $20 en productos Nivea. Haciendo un total de reembolso ya con todo de $16 de ganancia por estos productos que se me hace excelente. $16 de ganancia. Está súper fácil esta compra. Recuerden no pagar con puntos. Si tienen cupones digitales, cupones de papel, la pueden realizar. No hay excusa para no realizar esta compra y llevarse sus Niveas a un excelente precio o gratis. En verdad que está súper bien teniendo los cupones de papel, los cupones digitales. Y recuerden, como esta es una orden, un especial, un spend deal. Recuerden juntarlo con otro pair. Pair digital, pair de papel se juntan y con los $10 de la oferta pues nos va a salir súper, súper bien. Y pues agarren lo que es la Sensitive Radiant que está bien. Yo ya la verdad, yo quisiera hacer esta oferta, pero yo ya la hice lo que fue la semana pasada. Y mis pair digitales ya los, ya me los acabé con la oferta de los Seftafield, pero recuerden que esta oferta está vigente hasta marzo 26. Espero la siguiente semana me estén dando otro pair digital así para unirlo con un pair de papel y así sacar el mayor provecho de puntos posible que me regresen. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta oferta, qué les pareció estos ejemplos de oferta. Por favor, si les ayudó, no se olviden de regalarme un like. Me vine al área de juguetes a ver cómo andamos con los juguetes y ya les bajaron de precio. Estuve viendo aquí y escaneando uno con la cajera y la verdad no han bajado de precio. A esta época, el año pasado, ya teníamos juguetes en casa que habíamos comprado al 70 me parece o al 90. Ya no recuerdo, pero yo he estado viendo mis videos anteriores y ya esta época ya estaban, ya habíamos arrasado con los juguetes. Esperemos que prontamente lo hagan. Este año sí ha sido muy diferente. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para sus próximas compras. Por favor, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y muchas gracias por ver mis videos. Hasta pronto. Bye.